Claro que yo empiezo, yo siempre te tiro, yo no tengo miedo, yo te mando a ti para el piso porque tú nunca me puedes ganar, así que a partir de ahora, Harrison, a mí, llámame tu mamá. Sí, familia, estamos aquí con el hombre, en mano derecha de Carlos, estamos aquí con Harrison, Harrison, yo lo digo bien. Harrison de Mora. Harrison. Sí, va que con H, igual que Harrison Ford, la única diferencia entre yo, lo cuarto. Es lo único. Pero vamos ahí, vamos ahí. Men, entonces dime, ¿cuándo tú comenzaste a hacer esto para las redes y qué fue lo que te motivó? Yo tengo 21 años en el medio, yo trabajé desde los 14, 15 años, no, son de las 12. Yo vengo de la vieja escuela de Felipeña, Rafael Alduey, Remo y Miguel. Cuando estaba el programa Quédate Ahí, en Telemicro, o sea, yo vengo ya desde joven, ya en tiempos ya con Franzuero, Bolivita. Yo inicié ya mi primera etapa como humorista con ellos y tenía un grupo muy famoso llamado el dúo Dinamita, que eran como los hermanos Rosendo, el dúo Dinamita, las mariposas, las palomas, esa era la línea que yo tenía antes, para ellos era más flaco y ahora estoy más gorlo. Y dime, ¿te motiva más entrar o te gusta más la parte del guión o te gusta ser el intérprete? Yo trabajé muchas veces, mi fuerte es la parte ya del guión, de escritura, como libretista. O sea, yo escribo humor, incluso la mayoría de los videos que yo hago en mis redes son escritos por mí, idea mía y también ya parte de los videos que he hecho con Carlos también son ya ideas que hemos contratado entre los dos y siempre estamos pensando en un video, en lo que era, en esto. Pero sí tenemos ya en las redes, fijo en las redes, tenemos como con Carlos, como dos años, más o menos. ¿Y qué te dirías que es lo más, no sé, vergonzoso o lo más, lo más grande que ha pasado de ustedes? Lo más vergonzoso, bueno, vergonzoso no hay, porque no tenemos vergüenza de uno o los dos, somos dos sinvergüenza. Lo que, lo más peligroso sí, es que hemos tenido que correr, o sea, hemos tenido que subirnos, por ejemplo, en vehículo a ciento y pico de kilómetro, por ejemplo, una vez yo no choqué a él, él brincó en la jipeta hacia el cristal y yo iba como a 40, 40 o 45 kilómetros por hora y él brincó y yo nada más cerré los ojos y yo dije, coño, ¿verdad? Y después que lo hicimos, yo mismo dije, somos dos malditos locos, hay que tener dos cojones bien puestos para tú, para tú hacer eso sin problema. Pues el pienso de energía, el pienso de la vida. Sí, lo vivimos, lo vivimos, lo más importante es tú vivir lo que haces, o sea, tú vivir lo que haces, que te guste lo que tú haces y sobre todo que tú le transmita al público eso que tú haces con amor. ¿Qué colaboración te gusta hacer o ustedes han hablado de hacer con una figura conocida del país? Nosotros vamos a tener la oportunidad de estar, de tener una participación, una pequeña participación que para nosotros es grande en el concierto de, en el espectáculo de Ramón y Miguel. Vamos a estar, vamos a estar ahí, de verdad que no, 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 humildemente, tú sabes, pero para nosotros es más que un honor, porque son dos maestros y yo siempre he dicho que a ti te hace grande admitir quién es grande y sobre todo eso es lo que uno siempre trata de mantener, la humildad. ¿Llevan una competencia ustedes como de humor? ¿Como quién es más funny bailar? ¿Entre quién? ¿Entre tú y Carlos? No, no, no hay competencia porque él tiene su estilo, yo tengo mi estilo, su estilo es único, mi estilo es único y entendemos de que cuando se juntan los dos estilos es un bombazo, pero cada quien tiene su estilo, no hay competencia de, no hay, no hay esa revidelidad de que yo soy mejor que tú, tú, no lo hay porque siempre nos hemos tratado más como hermano y él le ha atado en los comienzos de él, yo he estado siempre ahí. ¿En la red lo acusan de ser sexistas o homofóbicos? Porque ustedes hacen muchos papeles que quizá se sienten atacados, ofendidos, ese público. Si fueran homofóbicos no hicieran los papeles de padre porque el que hace, el que es homofóbico no hace ni siquiera el papel porque no le gusta o porque le tiene temor a esa parte y yo entiendo de que cada quien hay que quererlo como su forma, nosotros simplemente hacemos un humor de todo tipo, no le importa, dicen que el humor no tiene barrera, el humor no tiene límite, todo es humor, porque si en verdad nosotros vamos a hacer humor, los políticos de este país son comedia, porque lo que hacen los políticos de este país nada más, eso tú lo ves en la suerte de antes, entonces por eso te digo que nosotros no tenemos esa forma de decir que ofendemos a alguien directamente, porque entendemos que el humor de nosotros es para mayores de 14 años, para mayores de 18 años, si ya tú dejas que tu hijo vea un vídeo de nosotros es porque la irresponsabilidad es tuya, o sea no es de nosotros, porque para eso existe también en el mismo internet hay canales triple x, así como también el hijo tuyo puede un vídeo de nosotros, también podemos un vídeo porno, entiende, entonces tú tienes que tener la responsabilidad de la crianza de tus hijos, la tienes tú, por eso es que alguien me escribe, mira que aquí hay niños mirando, que hace un niño mirando un vídeo de Carlos, que hace un niño mirando un vídeo mío, entiende. El asunto ese del virao, eso fue que me di cuenta antes de la vieja de Dominicans Gatález, ¿de dónde salió eso? Eso tú sabes que Carlos es una persona con muchas ideas psicópatas, porque de verdad cuando él tomó la decisión de hacer el virao, a mí me sorprendió, a mí me sorprendió porque ni yo sabía, cuando yo vi, yo dije viene una de las de él. Al final vamos a intentarlo nosotros aquí, pero un virao de verdad, nosotros, no la cámara, ¿está bien? Ok, pero nosotros, mi loco tiene que recogerme aquí, porque con esta barriga yo he virao para arriba, ¿tú sabías que la barriga me iba a llegar a la cabeza? Dios mío. No, yo me siento contento, yo en todas las entrevistas me sumo, aquí me siento en confianza, en todas las entrevistas yo me sumo, aquí yo estoy con mi hermano, míralo ahí, maldita barriga tiene el tigre. Mira, háblame de los cuantos, los chelitos, ¿están entrando bien a nivel de redes, o hay picoteos más afuera que lo que se ve en la red o qué? Tú sabes que yo siempre he tenido mi trabajo, por ejemplo, yo soy empresario típico y aparte también trabajo en la política en el ayuntamiento con el síndico de Punta Cana, yo soy el director de espectáculo público y de eventos en el ayuntamiento de Punta Cana, también fui encargado de todo lo que tenía que ver con el marketing y publicidad del síndico, y siempre he trabajado en mi empresa de eventos en los hoteles, yo le llevo artista a los hoteles, hago eventos grandes en Punta Cana, como es el Carnaval de Bávaro, como es la patronal de Verón, de Bávaro, del Mercado, del Salado, o sea que siempre se ha picado y he montado bien montado, ya no por las redes, pero se está picando algo para los chicles ahora, porque antes yo no comía chicles, ya yo sufro de azúcar. Mira, a ver que veo Gaudi aquí, que se apara aquí, no sé si tú la conoces, Gaudi. Sí, ¿cómo no la voy a conocer? Por si acaso. Oye, aparte que la conozco, me he echado boche por el WhatsApp que esto da. Mira, es para ver. Él habló de sus trabajos, bueno, es que no se ayudaron. Pero ven, entra para que la gente te vea lo que tú estás preguntando, porque todo el mundo va a pensar que estamos hablando con quién. Bueno, me metí aquí a terror. Tú estás hablando de tus trabajos en Bávaro, los eventos, los carnavales, los festivales, las fiestas, pero ¿por qué tú no le abrazabes a tu trabajo en el aeropuerto como boltero? Ah, sí, 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 sí. Yo trabajaba en el aeropuerto como boltero. El principal, tú eres jefe. Sí, yo estaba en el aeropuerto como boltero y mi asistente principal era ella, ella. Asistente en bulto. Ella siempre estaba siendo bulto también conmigo ahí. No, voy a salir, voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo tú has superado el trauma de la pela que te da Gaudi Mercy? ¿De la pela que me ha dado? Gaudi Mercy. Mira, señores, cada vez que esta muchacha me da una pela y cada vez que ella me suena, yo se me quita la gana de yo seguir metiéndome con la mujer, porque déjeme decirle que la mujer, usted nunca la va a entender. ¿Usted quiere hacer feliz una mujer? Ya. Nada más tiene que ser psicólogo, doctor, tiene que ser amigo, tiene que ser maquillista, estilista, al mismo tiempo es solcista. Y lo último, camarero, porque siempre que buscale agua. Siempre. Alisson, ya que yo estoy aquí, aprovechando el tema, yo sé que tú eres bastante dinámico. ¿Tú le tiras la improvisación? Un poco. Ah, pues dilele a ella, Gaudi. No, pero no me haga esa vergüenza. Me suena allí, también me va a sonar aquí. Aquí me va a sonar, pero yo empiezo ahí, ya empieza tú. Claro que yo empiezo, yo siempre te tiro. Yo no tengo miedo, yo te mando a ti pa'l piso, porque tú nunca me puedes ganar. Así que a partir de ahora, Harrison, a mí, llámame tu mamá. A mí, me llama, mira, tu mamá. Por eso yo te digo, ven, vamos a hablar. Como yo te explico, me gusta en la cama. ¿Tú quieres pa'l piso? Vamos a una chama. Pero es que no me digas que vamos a hablar, que tú sabes que en el rap tú no me puedes a mí ganar. Es que yo soy la más fuerte, por si tú lo dudas. Y a ti yo te gano, aunque fuera muda. Aunque fuera muda, ey, eso me gustó. Lo bueno que tú sabes, el tipo le metió. Mira como digo, por eso asadura, es que la tipa, diablo, es dura. Gracias, esto ha sido todo para Music Mafia. Muchas gracias, con Allison aquí y Gaby Mercy.